Vámonos Vámonos Sucesor de Navila Y los abandos Pan y ranges Vámonos Con lasчикas El Aqui Vámonos Y nos vamos por la ruta de Vía a los Libertadores Vámonos Y nos vamos por la ruta de Vía a los Libertadores Y nos vamos por el Aquí Segu�� Joour Pasando por Congaia Música Música Biscachita, la Biscachita Biscachita de las ayuras Si no me siento a mi Biscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Biscachita Biscachita Biscachita, la Biscachita de las alturas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Biscachita, la Biscachita de las ayuras Biscachita, la Biscachita de las ayuras Siempre serás tú En la banda llega el pago en tal mujer Sobre la verdad muy arroya Decirá que tú se resumirá Pero ya nunca florecerá En la banda llega el pago en tal mujer Pero ya nunca florecerá En la banda llega el pago en tal mujer Pero ya nunca florecerá ¡Gracias, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Rompe esa cuerda, bachacito! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos, Leo! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos!